¿Qué onda troqueros? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Buying Scars Trucks En el video de hoy les vamos a enseñar como fue la reparación de una clásica Lo que vieron hace unos momentos fue cómo llegó la camioneta Lo que van a ver ahorita va a ser cómo la fuimos arreglando Esperen, esperen, esperen Les voy a enseñar un video de una palabra que dijo William A ver, ¿dónde está la Chevrolet Blanca? No, se llevó, señor Sin más interrupciones, sigamos con el video ¡Vamos a darle! ¿Listos para ver cómo quedó? Vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Hasta la próxima, troqueros Nos vemos en un nuevo video